Al cumplirse un año más del fallecimiento de nuestro querido amigo y hermano Richard García, he querido hacer este pequeño videíto para recordarlo con cariño y con amor y que su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos también lo recuerden a través de esta pequeña reseña de este gran ser humano que nos dejó para siempre. Pero así lo quiso Dios y hay que aceptarlo. Richard, una vez más te recordamos con cariño todos tus amigos, tus familiares y esperamos que algún día nos volvamos a ver para volver a hablar de aquel querido manzanillo, de aquellas todas anécdotas que hacíamos todas las mañanas cuando conversábamos, que yo le echo mucho de menos a esas conversaciones porque aunque tú creas que no, siempre es bueno recordar para volver a vivir. Una vez más, Salomón Bejar te dice, Richard te queremos, que espero que algún día, repito, podamos volvernos a encontrar para tener un intercambio de opiniones de cómo ha sido la vida para ti y para acá, para nosotros. Te queremos y ya tú sabes, siempre con mucho pero mucho amor. Gracias. 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 Gracias.